El fenómeno del niño o temporada de menos lluvias es un evento climático que se caracteriza por la disminución de las lluvias y las altas temperaturas. Como consecuencia, los principales afluentes bajan su caudal y con ello las amenazas de desabastecimientos. La CRA es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanejamiento Básico y esta entidad es la que saca esas medidas. En estos días yo sé que muchas personas han escuchado en las noticias que tal vez se cobre una tarifa adicional a los que entre comillas decimos despilfarren agua, porque las fuentes se están secando, ya han visto sequías y acueductos que ya no tienen agua, que están haciendo racionamientos, pues gracias a Dios todavía acá no tenemos pues tan encima, tan latente esa opción de racionalizar el agua. Pero si vamos a analizar las resoluciones de la CRA que ellos han sacado últimamente, nos han dicho las empresas que apliquemos de nuevo la resolución 887 de 2019, que es donde habla de las medidas para desincentivar el consumo excesivo de agua potable. En aras de mitigar los impactos ambientales y evitar un racionamiento del agua o en caso particular de Urrao promueve el cuidado del agua, vital para el consumo humano y las actividades agropecuarias es prudente hacer un uso racional del líquido vital. Debido a que en estos momentos estamos presentando un largo periodo de sequía debido al fenómeno del niño, desde parte de empresas públicas queremos dar unas recomendaciones para poner en práctica nuestros hogares. Por ejemplo, cuando nos estemos cepillando los dientes o enjabonando las manos o lavando la losa, únicamente abrir la llave cuando sea necesario y resto, pues mantenerla siempre cerradita. También pues cuando nos vayamos a bañar la ducha, cuando labramos, no esperar que se caliente, sino pues como que utilizar el agua inmediatamente, porque es que si esperamos que está caliente, pues ahí vamos a desperdiciar agua y la idea pues es hacer un uso eficiente y ahorro del agua. En caso tal de que se presente la lluvia, esa la podemos emplear para regar las plantas en esta vivienda y para utilizar pues como en actividades domésticas que no requieran pues como un agua potable, como trapear, lavar patio, se puede como emplear en esas actividades. Urrabo tiene la fortuna de ser uno de los municipios más ricos en recurso hídrico, pero esto no significa que toda se adapta para el consumo humano, tampoco que no hagamos un uso eficiente del recurso.